Hola, bienvenidos a Pianísimo El día de hoy vamos a aprendernos una canción bien sencilla de Nicky Jam titulada El Amante Está en la tonalidad de la bemol mayor, es reggaetón y vas a aprender cómo acompañar canciones con acordes Así que comencemos No vas a batallar con esta canción porque los acordes están en posición fundamental O sea que no tienen ninguna inversión A mí yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía Dile a noviosito tuyo, que con él te sientes fría Partiendo de la bemol vamos a comenzar a construir nuestro acorde Que es la bemol, do y mi bemol La bemol, do y mi bemol Con nuestro dedo uno en la bemol, dedo tres en do Y dedo cinco en mi bemol Nuestro segundo acorde es mi bemol mayor Mi Sol Y si bemol Utilizamos nuestro dedo uno en mi bemol Dedo tres en sol Y dedo cinco en si bemol Nuestro tercer acorde es fa menor Comenzamos con fa La bemol Y do Dedo uno en fa Dedo tres en la bemol Y dedo cinco en la bemol Y dedo cinco en la bemol Y nuestro último acorde es re bemol mayor Que es re bemol Fa Y la bemol Dedo uno igual en re bemol Dedo tres en fa Y dedo cinco en la bemol Cada uno de estos acordes los vamos a tocar cuatro veces con sonidos cortos de esta manera Una y dos y tres y cuatro y como te pudiste dar cuenta tocamos el acorde de manera simultánea cuando decimos y Una y dos y tres y cuatro y y así es con todos los acordes toda la canción Un y dos y tres y cuatro y Estos son los acordes que lleva la canción originalmente Pero para que no suene tan solo vamos a meter un pequeño arreglo con la mano izquierda Vamos a acomodarla nuestro dedo número uno en la bemol Nuestro dedo número cuatro en mi bemol Nuestro dedo número tres en fa Y nuestro dedo número cinco en re bemol Ahora vamos a contar cuatro tiempos en cada uno La bemol dos tres cuatro Mi bemol dos tres cuatro Fa dos tres cuatro Re bemol dos tres cuatro Ahora vamos a juntar ambas manos Un y dos y tres y cuatro y 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 Para darle más cuerpo a esta canción en el coro Cada una de las notas que acabamos de aprender con la mano izquierda La podemos tocar una octava baja Al mismo tiempo la bemol y la bemol una octava baja Así se va a repetir con todas de esta manera La bemol dos tres cuatro Mi bemol dos tres cuatro Fa dos tres cuatro Re bemol dos tres cuatro Ahora sí a tocar Ya yo me cansé No quiero ser tu amante Te digo de mi parte Que no aguanto más Ya no aguanto ver el otro como dice que es el dueño tuyo Me mata el orgullo El mí te sabe hablar Esta la hice pa' él Cuando le escuche quiero estar ahí para ver Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted Tal vez suene un poco mal lo sé Y no me luce Todo es por usted A mí yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que con él te sientes fría Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que él es una porquería Te caliento más, 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 más Te caliento más, más, más Te caliento más, 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 más Si te gustó este tutorial, dale like y no olvides suscribirte a mi canal para obtener los videos más nuevos, así como a mis redes sociales que son Facebook, Twitter e Instagram. Y si quieres que grabe alguna otra canción, déjala en los comentarios. Y nos vemos en el próximo video de Pianísimo.